Las opiniones, críticas y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de sus panelistas e invitados. Televisora Nacional S.A. ni ninguna de sus empresas afiliadas tiene responsabilidad alguna sobre los mismos. Mesa de Periodistas Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este jueves 16 de junio. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar hoy en hora y media de programa. Ayer se anunciaron los nuevos precios de los combustibles en Panamá. Tal como lo dijimos más temprano, el galón de gasolina superó los 6 dólares. Hay tres aumentos importantes en tanto 95, 91 como diésel. Hay una nueva, sigue la presión sobre el costo de la vida del panameño. Principalmente, por decir alguien, las miles de personas que viven en el sector oeste y que todos los días se trasladan desde Arraiján y La Chorrera hasta sus centros de trabajo en Panamá con enormes gastos en el combustible. ¿Cómo se va a trasladar esto a los procesos de producción, tipo la producción agropecuaria? ¿Qué tanto va a impactar esto el plato de comida en la casa de los panameños, en los restaurantes? ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque hemos visto, lo que estoy viendo es que todo el mundo le pide al gobierno que solucione el problema. Es verdad que el gobierno puede hacer algo. Pero ya el escenario está en que yo me tengo que preguntar qué puedo hacer yo. Yo acabo de tanquear tres cuartos de tanques y pagué 68 dólares. Si hubiera llenado el tanque, lo más seguro es que hubieran sido 80 dólares. Cuando empecé el año pagando, me costaba el tanque lleno 35 dólares. Yo creo que ya también esa interrogante de qué pueden hacer por mí, creo que la tengo que traer a mi realidad de la economía de hogar. ¿Qué tengo que hacer yo ahora para enfrentar este escenario? Un escenario muy volátil que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Para poner en contexto el tema de los altos precios, cómo está impactando al panameño, hoy tenemos invitado al economista y catedrático universitario Raúl Moreira. Con él vamos a analizar el tema. También vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico, el esfuerzo diario de Panamá. Ayer una conferencia de prensa donde se hablaba de la operación Fortaleza, donde se desmanteló una organización de tráfico de droga en Veraguas, Herrera y Chiriquí. 25 personas detenidas, entre ellos el cabecilla, 33 diligencias de allanamiento y registro de investigaciones desde el 2019. O sea, la incautación de más de 274 mil dólares en efectivo, armas de fuego, municiones, vehículos, propiedades, caballos se decomisaron. O sea, toda una red de narcotráfico y hemos visto con frecuencia el desmantelamiento de este tipo de organizaciones. Pero, ¿qué tanto hemos avanzado en la lucha contra el narcotráfico con este escenario criminal global que por nuestra cercanía a la producción en Colombia, por nuestra cercanía a los mercados de consumo en los Estados Unidos, y porque somos ruta de trasiego, ¿qué tanto estamos avanzando en la lucha contra el narcotráfico? Ese tema lo vamos a analizar hoy, también en Mesa de Periodistas. Y al final, dedicar algunos minutos para repasar algunos temas que hacen noticias, que incluso nos quedaron pendientes ayer, el caso de que Mi Ambiente rechace el relleno en la Casa de Amador, las peticiones de que se hagan transparentes la entrega de becas en el IFARU, entender a quién que no se esté politizando la entrega de becas de esta figura tan importante en materia de cambio de vida para el panameño. Y también hablar un poco de que ayer culminó el proceso de elección de los nuevos magistrados, o sea, el proceso de inscripción de las personas que aspiran a ser magistrados. Hoy empiezan las entrevistas y creo que el tema es importante analizarlo ante la importancia de escoger un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bien, presentados los temas, les comparto quienes me acompañan, les presento quienes me acompañan hoy. Está conmigo Alfonso Grimaldo, ¿cómo estás Alfonso? Un sincero placer siempre estar contigo Axel y con Fernando y nuestros invitados aquí en Mesa y saludos a todo el público radio, escucha este jueves, que te dan un buen jueves. Recuerden llenar su tanque. Fernando Martínez, ¿cómo estás Fernando? Buenos días, saludos a nuestros oyentes. Gracias, gracias. Bien, les explicaba, la situación económica complicada, el escenario de precios altos de los combustibles nos golpea, mañana, ya se anunciaron los nuevos precios ayer, 6 dólares el galón de gasolina, por encima yo no recuerdo haberlo visto así. Mañana, en horas de la mañana, se aplica este nuevo aumento, definitivamente esto tiene un impacto enorme sobre la cadena de producción y en una economía, en una economía, ayer lo analizábamos también, que no está generando empleo, golpeada, que está reactivándose, ¿cómo este escenario de altos precios de la gasolina va a afectar la economía panameña? Que todavía la pandemia no permite que fluya como se estaba comportando en años anteriores. Hay definitivamente un golpe directo a la economía del panameño, que ya el panameño, muchas hogares han visto cómo han bajado su capacidad de ingresos, sus ingresos, y definitivamente yo decía eso, les reitero, hay un permanente llamado, lo hemos visto, de qué va a hacer el gobierno, yo creo que ya el escenario implica qué voy a hacer yo, o sea, qué gastos voy a priorizar. Ya hay personas, nosotros lo hemos visto, lo hemos presentado, personas que han decidido ver, yo voy a dejar el carro en la casa, me voy a poner de acuerdo con mi vecino para ver cómo nos trasladamos, pero el escenario va más allá de simplemente esperar a ver qué pueden hacer con nosotros, yo les recuerdo, el escenario del combustible Panamá tiene poco que hacer, claro que ahí puede hacer algunos ajustes, pero nosotros no producimos petróleo, estamos a expensas de escenarios globales que van más allá de lo que puede hacer Panamá, les recuerdo, uno de los que está presionando los precios del barril del petróleo es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué puede hacer Panamá en ese escenario? Nada, simplemente somos meros espectadores, pero espectadores que estamos siendo impactados. Quiero presentar y sumo a mesa de periodistas al economista y catedrático universitario Raúl Moreira. Don Raúl, buen día, ¿cómo está? Buen día, estimado Cérez. Profesor, buen día. Don Fernando y bueno, toda la audiencia que nos ve y nos escucha, gracias por la invitación. Gracias. Profesor, lo que nosotros hemos visto y lo que se está pidiendo, y ya vimos que se aplicó a un sector el transporte público, lo que está pidiendo la gente es que se congele el precio de la gasolina. ¿Es esto lo adecuado para tratar de minimizar la realidad, el enorme impacto que tienen los precios del combustible en la economía de los panameños? ¿Debemos ir hacia congelar los precios? ¿Usted cree que es lo adecuado? Bueno, un poco es la medida que está tomando el gobierno nacional, pero solo para un sector, básicamente el transporte de maquinaria agrícola y demás, que es una medida sumamente complicada de aplicar, de hecho, ya que cómo garantizas, por un lado, que todo lo que deban recibir ese beneficio lo estén recibiendo, hablando de transportista y la maquinaria agrícola, y cómo garantizar personalmente que los que no reciban ese beneficio tengan acceso al mismo. Además, la medida realmente, como ustedes mismos acaban de reportar, es poco efectiva, en el sentido que a pesar que se está haciendo un sacrificio fiscal por parte del Estado, una gran cantidad de transportistas continúan con la práctica negativa de incrementar el precio a los pasajeros sin ningún tipo de control por parte de la autoridad del tránsito, porque poner inspectores a la bajada de ahí en la avenida Los Mártires, que es el Instituto Nacional, eso no va a controlar que los transportistas le cobren a las personas un precio mayor de lo que debe ser. Entonces, se toma esa medida que beneficia a un sector, pero el resto de los sectores no tienen ningún tipo de beneficio. Por ejemplo, los transportistas de alimentos que llevan su mercancía a América Panamá, muchos de ellos no tienen placa comercial. Por lo tanto, no tienen acceso al beneficio de un precio de combustible congelado y tienen que pagar ese incremento que estamos experimentando todos. Por lo tanto, ellos van a seguir traspasando a los alimentos el costo del combustible. Entonces, la otra medida que se había planteado era en el sentido de suspender el incremento del precio del cobro del impuesto al combustible, que es 60 centavos por cada galón de gasolina y 25 centavos por cada galón de diésel, durante un periodo determinado. El gobierno nacional señaló a través del director general de ingresos que eso le iba a costar al Estado 15 millones de balboas mensuales aproximadamente y que había que buscar una renta sustituta para compensar esa medida. Sin embargo, vemos que por el otro lado, la medida que se está tomando, le está costando al Estado cerca de 100 millones de balboas en tres meses para beneficiar a un sector. En cambio, si tú suspendes el cobro del impuesto al combustible, serían entre meses 45 millones que beneficiaría a todos. A todos por igual. Adicionalmente, uno se pregunta, hay casos en los cuales el gobierno habla mucho de la renta sustituta, pero cuando se aprobó recién, no hace mucho, la ley de beneficios al sector turismo, en el cual un reducido número de empresas van a recibir más de 400 millones de balboas en excepciones fiscales. Yo no recuerdo que se haya mencionado de un estudio por parte de la DGI para ver cómo se van a compensar esos 400 millones a un número pequeño de empresas en comparación a lo que se está hablando de 15 millones en tres meses. Definitivamente, sí es cierto que el incremento del punto de combustible viene de afuera. Las medidas no van a eliminar el incremento del precio, van a seguir aumentando, pero sí debe minimizar de una manera importante ese golpe que estamos recibiendo. ¿Cómo es posible? Más de seis balboas por galón. Ya lo vemos en el índice de precios del consumidor, que en el mes de mayo subió un extraordinario histórico 4.2%, donde el 16% está influenciado por el transporte y 52% por incremento del combustible para automóviles. Así que es lamentable realmente esta situación de indecisión, lentitud por parte del gobierno nacional en tomar medidas que realmente impacten de manera positiva para enfrentar esta situación. sobre todo que esto no salió de la noche a la mañana. Esto ya se veía venir hace mucho tiempo y el Ministerio de Economía y Finanzas le debió haber presentado al gobierno nacional un paquete de medidas que se pudieran tomar para enfrentar esta situación y no cuando ya estamos en medio de la presión popular, de los transportistas, de las personas y demás. Entonces reaccionar. El costo que estamos pagando todos es extraordinariamente alto y lastimosamente va a seguir aumentando porque el gobierno de Estados Unidos buscando minimizar un poco el incremento había empezado a suavizar presiones sobre Irán, sobre Venezuela para que pudieran aportar a la producción mundial y así bajar los precios del petróleo. Sin embargo, Irán han demorado mucho para poder incorporarse a esta producción mundial y los precios a corto plazo efectivamente van a seguir altos. Fernando Martínez tiene pregunta, profesor. Nando. Sí, buenos días, profesor. Quiero aprovechar que usted es profesor para hacerle otras preguntas sobre el tema de la economía. Pero primero me quiero circunscribir al tema del combustible. Que es el primer tema que estamos abordando. El impacto del incremento del costo del combustible también se refleja en la tarifa eléctrica. Hay un incremento de la tarifa eléctrica atribuible al combustible porque hay un componente en nuestra facturación que se llama cargo por variación del combustible. Y ese componente de nuestra facturación es más o menos el 70% de lo que nosotros pagamos. Y ese cargo por variación del combustible se refiere a los combustibles fósiles utilizados en la generación de energía. incluido el gas el gas natural licuado que es el combustible de moda en la generación eléctrica en nuestro país. No solamente hemos construido plantas importantes de gas natural licuado sino que estamos construyendo la más grande de la región. ahora esto ha significado todavía yo creo que no tan de forma tan notoria incrementos en los pagos de los consumidores particularmente los consumidores que tienen consumos mayores a los 300 kilovatios oros a 750 kilovatios hora que tienen están protegidos por una especie de de subsidios por cierto tema del cual debemos hablar más adelante. ¿Cómo vemos este tema? De de si desde el punto de vista porque este es un tema que afecta a la clase media principalmente principalmente la clase media que siempre paga y paga entonces este es un golpe al bolsillo de la clase media consecuencia de este tema de del incremento general de los combustibles ¿cómo vemos la progresividad de este componente en nuestro consumo eléctrico? Efectivamente además del costo del transporte como bien señala don Fernando un tema que impacta grandemente es el incremento en las tarifas eléctrica el gobierno nacional tiene un subsidio dependiendo del consumo que que haces de entre tu hogar para minimizar para los más humildes el incremento del costo del combustible sin embargo el resto que no está beneficiado de ese de ese de ese beneficio estatal está experimentando un incremento importantísimo en su factura electrónica eléctrica en los últimos meses se ha construido la la planta de gas natural está también el el parque eólico en Pernomé pero una de las cosas que señalamos dentro de este esta situación de crisis que estamos enfrentando es que el gobierno tenía que ser brindar la mayor cantidad de información posible a la población por ejemplo ¿cuánto de ese aporte de gas y de energía eólica está entrando al al beneficio del ciudadano común y corriente y nos dijera por ejemplo si no tuviéramos la planta de gas o los parques eólicos utilizaríamos solamente combustibles fósiles y la tarifa estaría 20 balbúas más caras por ejemplo por decir algo esa información no se tiene y muchas de estas empresas operan con algún tipo de beneficio fiscal y lo que la gente quiere saber bueno ese sacrificio del estado como se traduce en un beneficio para toda la población sería eso solamente valioso también señalábamos por ejemplo cuando empezaba recién empezaba el tema del incremento de los combustibles que la Secretaría de Energía debía brindar información en el sentido va a aumentar 14 centavos el litro esto corresponde a un incremento hace dos semanas de tanto en precio internacional de manera que las personas tuvieran claridad que efectivamente a pesar que se iban a impactar de dónde venía ese incremento pero no hay información de nada solamente recibimos el golpe y otro golpe y cada semana otro golpe y eso genera un descontento generalizado en la población que si continúa así sin información sin medidas claras puede generar un estallido social que nadie sabe cómo puede terminar Alfonso Gribaldo si profesor yo quería hacerle dos preguntas de tono cuantitativo usted mencionó que una alternativa a pagar 100 millones de dólares por tres meses para congelar el precio de los transportistas en 395 podría ser reemplazado con la exoneración del impuesto al combustible y eso costaría 45 millones de dólares la pregunta que yo quería hacerle era qué tanto se vería reducido el precio por litro o galón si es que tiene la información si se optara por un beneficio generalizado en la reducción del combustible me imagino que sería menos pero sería más distribuido y la otra pregunta que le quería esa es la primera la segunda pregunta que le quería hacer tiene que ver con el futuro como yo decía ayer en meses periodistas este gobierno todavía debe gobernar el segundo semestre de este año todo el próximo año y luego parte del año después de ese y yo siento que ya el gobierno ha comprometido casi todos sus ingresos a distintos programas entonces en buen parameño la pregunta es qué tanta plata le queda al gobierno para seguir haciendo aportes y ayudas mientras que el costo de la vida aumenta quizás la pregunta más técnica sería cuánto espacio fiscal le queda al gobierno para poder instaurar estas políticas de subvención para ayudar a la población entonces la primera pregunta es cuánto sería el beneficio por litro por galón si es que ese cálculo existe de esta otra alternativa que usted propone y cuánto espacio fiscal todavía tiene el gobierno para ayudarnos en el futuro si se tomara gracias don Alfonso la medida de suspender el cobro del impuesto debía ser una cifra aproximada de 60 centavos por galón de gasolina y de 25 centavos por galón de diésel que es lo que se cobra de impuesto supongo que no haya ningún cargo en el medio y se beneficie exactamente lo que cobra el estado 60 centavos por galón de gasolina y 25 centavos por galón de diésel como hemos dicho no va a eliminar el incremento porque viene de afuera pero si reduciría bastante el impacto la segunda pregunta me recuerda la segunda pregunta tiene que ver con la capacidad de gasto del gobierno a largo plazo para instaurar otras medidas a futuro cuando vengan nuevas alzas y costos en el mundo bueno efectivamente como se ha señalado el gobierno nacional dice que no puede enfrentar este tipo de medidas como la suspensión porque daría 45 millones pero prefiere una medida que te va a costar 100 más cara solo para un sector en vez de tomar una más barata para todos los sectores una como dice la cámara de comercio un abordaje integral del problema que beneficia a todos no solamente a una parte como señale también en el sentido que de la misma manera que hay la creatividad para generar exoneraciones realmente en la palabra escandalosas en el sector turismo también podían tener la misma creatividad para buscar alternativas para toda la población efectivamente hay un alto nivel de compromisos en el área de subsidios y demás 3.900 millones de algo aproximadamente lo cual mil millones son solamente el tema de abordaje del problema del COVID a pesar de eso Panamá todavía tiene algún espacio que se ha ido limitando por el elevado nivel de endeudamiento que hemos realizado últimamente pero todavía Panamá tiene algún tipo de espacio para enfrentar estas situaciones igualmente sería un tema de priorización del gasto público no necesariamente un nivel de austeridad generalizado porque si paras el Estado en una situación que requiere actividad económica todo va a caer y tampoco esa sería la medida como en el tema de Estados Unidos se aumenta la tasa de interés para bajar la inflación y es posible que esa medida genere una recesión va a tener recesión o inflación llaman esta inflación entonces hay que ser prioritario los gastos que no necesariamente sean los más importantes para satisfacer la necesidad de la población deben pasar a segundo plano ese tema de los choferes que van a una reunión que se estén esperando afuera todo el día con el carro andando eso es inconcebible en estos momentos eso no puede darse pero como son para directores para ministros nadie se mete con ese comportamiento entonces si hay posibilidad el gobierno todavía tiene medidas para hacer pero solamente que sea realmente sacrificio si hay que hacerlo pero que beneficie a todos no a un sector de la población yo tenía una breve repregunta y es en el caso de que el gobierno quisiera reducir sus gastos sería necesario que fuera una reducción generalizada por ejemplo revisar la planilla etcétera o existe algún tipo de programa o algún tipo de consumo de dinero que usted piensa que se podría cortar de 400 500 millones de dólares y que nos podría generar un beneficio fiscal que luego podríamos repartir o sea existe algún elefante blanco ahorita mismo que podríamos matar es la pregunta que estoy haciendo en el gasto público ciertamente si hay elefantes blancos dentro del presupuesto general del estado uno evidentemente es la asamblea nacional planilla claro es indudable que los gastos de la asamblea son inexplicables en una situación de crisis que todo el mundo está experimentando la asamblea parece que ha pasado por encima de la crisis como si nada correcto un tema también es los gastos en la seguridad histórica históricamente vemos que arropándose en el concepto de seguridad se hacen gastos pero en lo que se le ocurra y no necesariamente a precios que justifiquen ese desembolso que se está haciendo por parte del Ministerio de Seguridad Pública y se alquilan carros y se compran armamentos a precios como si igual yo fuera a comprar yo directamente en un almacén y no a precios como compra un estado por ahí también hay un nivel de gasto importante en el tema de las planillas efectivamente 275 millones de incrementos este año y no está claro si efectivamente eso está yendo directamente a satisfacción del sector salud de más personas para la limpieza de calles y demás o de reparación de las calles y vemos llegamos a instituciones donde hay no hay ni escritorio para la cantidad de gente que está en esos departamentos y yo soy de las personas que no me meto con el salario de la gente pero efectivamente si hay casos en los cuales no hay explicación de tanta gente en un lugar de manera innecesaria Fernando Martínez tiene pregunta profesor pero antes un breve comentario el costo de decretar subsidios de forma equivocada nos está pesando ahora no exacto pero fíjense nada más en el tema de transporte ya se decretó el subsidio de congelar a 395 para transportistas si el gobierno quisiera aplicar eliminar el impuesto al combustible o sea estos 60 y 25 centavos al galón para todos los consumidores no podría quitar el congelamiento a 395 porque al día siguiente tendría una rebelión de todos los transportistas es más aquí el tema de los subsidios y no diré con esto que todos los subsidios están equivocados por supuesto que no diré eso es que no existe como dice la cámara de comercio un plan para irlos eliminando de forma gradual y no existe porque un subsidio se crea porque existe un problema y desaparece cuando resuelve el problema pero como no resuelve el problema sino que lo posterga lo posterga y lo posterga entonces tampoco puedes eliminar el subsidio esa es la lógica de autoridades que reaccionan para comprar la paz social o pagar por ella pero que no resuelven los problemas que están minando la paz social los problemas objetivos estructurales de la sociedad dicho esto quiero referirme al tema que ya usted ha mencionado profesor Moreira pero que tiene que ver con el tema en el escenario internacional como nos afecta que implicaciones tiene por ejemplo esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar 0.75 puntos el interés de referencia y todos los temas que tienen que ver porque al final del camino yo siento que el que todos estamos pagando el costo de una guerra de una guerra que responde a intereses de potencia no a intereses de naciones sino a intereses interimperiales por decirlo de alguna manera pero de una u otra forma todos los ciudadanos del mundo estamos pagando las consecuencias de esta guerra como ve usted el escenario internacional con respecto a Panamá esta semana comenzó en Berlín la reunión de la Gafi donde las grandes potencias nos van a dar un ganchito o una cruz nos van a calificar cosa que a mí me parece injusta y hasta infame pero eso va a suceder y eso puede impactar en la economía del país porque puede encarecer el crédito es decir hay un escenario internacional absolutamente desfavorable para la recuperación económica de Panamá esa es mi pregunta efectivamente Panamá es un país que tiene una economía donde un importante sector de esta economía está relacionado directamente con lo que ocurra a nivel internacional por ser una zona de tránsito de comercio mundial sectores como la zona libre los puertos el canal y demás reciben directamente el impacto de lo que ocurre afuera hemos visto que los Estados Unidos están enfrentando un serio problema de inflación anda por 8.62% el más alto en 40 años el mismo periodo el año pasado andaba en 4% entonces la teoría económica dice que cuando los precios van subiendo tanto aumenta la tasa de interés del dinero hace más caro el crédito y por lo tanto se consume menos al consumir menos disminuye la actividad económica del país la cantidad de dinero que hay en circulación y por lo tanto los precios deben empezar a bajar en el caso de Estados Unidos el problema es que mucha buena parte de su incremento de precios viene de afuera así que con una medida de incremento de tasas como había señalado va a generar que se disminuya la actividad económica pero los precios van a seguir altos y eso efectivamente genera presión sobre todos los países que hacen negocio con Estados Unidos porque conseguir créditos hacer transacciones con norteamericanos se va a volver más caro y eso no va no va a impactar a nosotros indudablemente se continúa ese nivel de incremento de las tasas de interés que ya han sido tres en este este año y se espera que el próximo mes se genere otra de 0.75% igual que la que se acaba de dar entonces en frente a eso se está generando una situación de preparar el escenario para un posible incremento de tasas de interés en Panamá en el sector bancario préstamos a través de los préstamos ya hemos experimentado esa situación anteriormente se dio un incremento de 0.25% y aunque solo fueron un par de bancos que en ese momento incrementaron sus créditos lastimosamente uno de esos era muy es muy grande dentro del sector bancario y afectó a mucha gente con el agravante que cuando el incremento fue de 0.25 el incremento de la tasa de interés a los clientes aquí en Panamá fue de 0.75 el triple así que si se traslada ese mismo escenario a un incremento de 0.75% por 3 eso generaría una crisis fenomenal en el sistema de crédito panameño pero nosotros siempre hemos sostenido que en realidad Panamá no debe recibir por el lado del incremento de precio un 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 reflejo directo aumentó la tasa en Estados Unidos tiene que aumentar la tasa en Panamá porque siempre se señala que el costo de conseguir dinero en en Estados Unidos para financiar operaciones de crédito en Panamá se va a volver más caro sin embargo vemos que el saldo de depósitos en Panamá excede por más 7 mil millones el saldo de créditos en nuestro país y ese es un comportamiento histórico de manera que los créditos en nuestro país están financiados casi que exclusivamente por los mismos depósitos de los clientes y ese discurso de que se vuelve más caro conseguir plata fuera para prestar por ahí no tiene mucho sustento otros señalan que no lo que pasa es que además el riesgo país es un componente importante pero Panamá tiene un grado de inversión a pesar de todo mantiene su gran inversión cada vez que va al mercado internacional a ofertar deuda el apetito por la deuda panameña sigue siendo muy grande así que el riesgo país de Panamá como que no puede explicar un posible incremento de tasa de interés en nuestro país no que tal vez la liquidez en Panamá hay que protegerla pero si la liquidez es 30% en Panamá legalmente y en la práctica en la práctica está en 60% por ahí no hay explicación para incrementar las tasas de interés en otros países bueno también puede depender del comportamiento de la actividad bancaria los activos están creciendo más de 5% los ahorros están creciendo 1.64 los créditos están creciendo casi 3% entonces no no se justifica realmente decir como aumentó la tasa de interés en Estados Unidos como consecuencia de eso hay que aumentar la tasa de interés en Panamá de los créditos a nuestros clientes y si efectivamente por de manera indirecta tuviéramos que tomar la medida tiene que explicarse por qué esa medida es mayor que el incremento de la tasa en Estados Unidos lo cual es absurdo profesor el consumo Panamá vive la economía panameña se mueve mucho por el consumo y esta y esta escalada de precios altos va a llevar al panameño a priorizar mucho en qué gastar su dinero y esto tiene un impacto enorme en el consumo que todavía que todavía no está tan recuperado luego de la pandemia ¿no? ¿qué tanto esto impacta la capacidad de el sector comercial restaurantes centros comerciales de recuperarse ¿qué tanto nos va a impactar esto? Sí, don Acel efectivamente lo que estamos experimentando con el incremento de los precios del combustible va a actuar como si fuera un impuesto al consumo como si fuera como si fuera un impuesto al consumo en el cual la población va a disminuir su consumo porque el ingreso se mantiene constante tengo el mismo ingreso y los precios están aumentando tengo que disminuir mi consumo ya sea en ir a comer afuera que está creciendo extraordinariamente también el precio de comer afuera en ir a pasear y en ese paseo yo adquiero bienes y servicios que ofrecen pequeños y medianos empresarios de manera que al igual como se espera que ocurra en Estados Unidos va a ocurrir en Panamá el nivel de precios aumenta y las personas tienen por obligación que dejar de consumir en otro lugar se supone que la medida racional es que si yo tengo un automóvil y subo el precio y yo dejo el carro estacionado y tomo un bus o tomo el metro pero el escenario del transporte público en Panamá es tan caótico que el panameño prefiere ver cómo recortan en otro lugar y todavía poder seguir utilizando el automóvil porque como ustedes bien han señalado a pesar de las medidas que se están tomando se está incrementando el precio del pasaje y si por el lado de Metrobús un bus que nunca llega y que ahora con el incremento tomar una medida de eliminar rutas troncales yo no entiendo cómo una empresa del Estado que opera subsidiada toma medidas de eliminar rutas por incremento del precio del combustible después cambiaron el discurso porque eran por las piezas los primeros dijeron que era por incremento del precio del combustible la espera se multiplica por dos espera el primer bus te baja y espera que venga el siguiente bus cosa que no hacía anteriormente lo panameo humilde no puede llevar sus bolsitas en el metro en el bus con sus compras y demás pero disculpe que lo diga pero si puedes llevar bicicletas costosas y scooters en trenes especiales para eso pero no podía mi bolsita el súper eso es algo clasista y no está bien entonces frena el sistema de transporte público frena la teoría que yo no voy a beneficiar a los particulares con sacrificio fiscal para que tomen el transporte público y así beneficio a más gente con ese sacrificio del Estado hay todavía bastante que hacer para mejorar la calidad del transporte público que haga que eso funcione efectivamente en nuestros países profesor yo he criticado en este programa anteriormente al sector bancario por adoptar una posición muy conservadora en momentos donde lo que precisamente necesita el país es liquidez e inversión y teniendo los bancos tanto dinero de su lado en cuanto a reservas pero no quisiera saltar lo que usted acaba de mencionar y quisiera reiterar sobre eso pero básicamente si le entendí bien lo que usted nos estaba diciendo es que los bancos nos están prestando nuestra propia plata pero a las tasas a las que ellos las conseguirían de los bancos estadounidenses entonces esto para bueno usted me corregirá si estoy equivocado pero esto para mí demuestra una actitud rentista por parte de los bancos que no va acorde a la función social que la constitución exige de ellos me gustaría su opinión sobre eso y también se debería esperar producto del aumento de las tasas que ha indicado la reserva federal en función a la teoría económica que aumenta el desempleo en Panamá bueno sí efectivamente como señalamos cuando se da un incremento de la de la tasa acá entonces afortunadamente no son todos los bancos porque como como no es cierto eso que yo tengo que hacerlo automáticamente es reducido el número de bancos que toman esa medida y el resto Banco Nacional Caja de Ahorros y otro número importante de bancos del sector privado no actúan de esa manera y tenemos el agravante que cuando cuando disminuye el costo la tasa no solo incrementa también disminuye cuando disminuye nadie se da por enterado que disminuyó la tasa de interés de Estados Unidos en Panamá la tasa de interés operan como libre mercado no hay ningún tipo de limitación que exija a los bancos a tener determinada tasa de interés de hecho lo suben y lo bajan pero si el discurso es que es como consecuencia de incremento de la tasa de interés cuando bajen la tasa de interés también tienes que reducirle la tasa a tus clientes si no sé cuál fue la justificación para realizar ese incremento la segunda pregunta fue ah y si se puede esperar un aumento en el desempleo formal producto de la alza de la tasa de interés si porque como hemos señalado al disminuir el consumo disminuye la idea económica tenemos una situación actual en la cual todavía no nos recuperamos del impacto de la pandemia hay más de 275 mil personas menos que lo que había en el 2019 están ocupadas si a eso le añades que las personas van a dejar de consumir algo indudablemente eso se va a traducir en incremento del desempleo y definitivamente es una mala noticia quisiera tener mejores noticias pero si es así hay algunos que van a aguantar alguna posibilidad de contratar a más gente y otros lastimosamente efectivamente van a tener que prescindir personal si continúa el nivel de incremento de precios en la economía como es actualmente no pero brevemente yo lo que digo es que no hay que dorar la píldora y hay que decirle a la gente esto está mal tienes un cáncer este es el tratamiento en vez de decir que no todo va a estar bien sóbate la espalda y te vas a curar hay que ser serio con la gente y decir si estamos en una situación turbulenta Nando Martínez tiene pregunta como dijo hace un momento don Fernando yo había dicho que esto ya venía y tú tienes que tomar medidas como dijo don Fernando tomaste la medida equivocada y cuando trates de tomar la correcta no vas a poder eliminar la equivocada y te va a costar el doble o más de lo que te hubiera costado si hubiera actuado racionalmente como debe actuar un gobierno a propósito de tomar medidas quiero sustentar esta pregunta mi pregunta es debemos prepararnos como país para una posible catástrofe alimentaria porque lo digo hay un artículo que del New York Times que se llama una catástrofe alimentaria en camino basado en datos del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas y en ese artículo pero no es el único por supuesto hay muchos estudios que vienen advirtiendo pero yo voy a usar este como referencia según este este trabajo el índice general de precios de los alimentos subió venía subiendo como la recordemos que tenemos una crisis precedente que es la crisis del COVID que ya ya había generado serios trastornos en la economía global y de ahora vino la guerra y según este artículo el índice general de precios de los alimentos subió 58.5% hay 323 millones de personas camino a la inanición y variables COVID la guerra que representó el incremento de los insumos agrícolas y la falta de cereales en el mundo más el cambio climático pueden estar creando el panorama una situación terrible cito China tiene la peor cosecha de trigo de su historia por retrasos en la lluvia atribuibles a cambio climático China es el mayor productor de trigo del mundo las temperaturas extremas en India que es el segundo productor la falta de lluvias ha generado una sequía terrible la peor sequía en 40 años ha devastado la región del cuerno del África y en Estados Unidos faltan lluvias en la llamada cintura del trigo lo que amenaza con mermar la producción es decir mínimo a nivel de cereales va a haber en los próximos meses una enorme escasez de alimentos en el mundo mi pregunta es si todo esto sale en los medios si esto se está discutiendo en las Naciones Unidas está en todas partes mi pregunta es qué estamos haciendo como país o si como país debemos prepararnos para una posible el revencaso que va a significar una catástrofe catástrofe alimentaria global no hemos hecho hemos hecho muy poco realmente para fortalecer la producción nacional se señala por ejemplo que nuestro principal socio comercial son Estados Unidos de América pero un socio comercial en el cual las importaciones alcanzan 2.900 millones y aumentando y las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzan 130 millones y disminuyendo hace que cada vez sea menos atractivo para el productor agropecuario seguir dedicándose a esa actividad en condiciones como bien señala don Fernando efectivamente la la pandemia generó serios problemas en la cadena cadena de suministros que empezó a sentirse ya se siente en otro país hace rato donde hay muchos artículos con los cuales ya no se cuentan o los que se cuentan tienen un precio bastante alto si le sumamos el cambio climático como bien señala pero fundamentalmente el tema del conflicto bélico en Europa Estados la Federación de Rusia y Ucrania son conocidos como el granero del mundo la mayor parte de los cereales proviene de esa área son los principales productores fertilizantes a nivel mundial ya oía hace poco a un productor agropecuario panameño decir que no cuentan con fertilizantes ya no cuentan con fertilizantes entonces el impacto evidentemente no solo es de precios en otro país sino que efectivamente va a ser de escasez por un lado Rusia no puede exportar las cantidades que se han acostumbrado producto de las sanciones económicas y Ucrania los principales puertos están bloqueados para exportar alimentos hasta el Papa ha pedido que no se utilicen los alimentos como elemento de la guerra pero si efectivamente va a generar una escasez de alimentos a nivel mundial donde así es difícil así es duro como suena mucha gente principalmente en África van a morir de hambre por no contar con alimentos y en otro país no nos vamos a escapar de esa situación aunque tengamos dinero para comprar algunos productos sencillamente no lo vamos a tener en los anaqueles de los supermercados y hace un efecto directo del conflicto bélico que se está experimentando actualmente yo lo he visto en otras partes del mundo han reportado por ejemplo España estaba reportando Europa problemas con el aceite de soya escasez no solamente un problema de precios sino escasez el aceite es irasol son mayores productores a nivel mundial también entonces aunque tenga el dinero no lo vas a contar entonces ese escenario de ir desprivilegiando el sector agropecuario va enfrentando al reto de la famosa seguridad alimentaria cuando ya no puedas conseguirlo a nivel internacional para importarlo como se nos ha metido en la cabeza la importación la importación porque te beneficias con precios más bajos pero cuando ya no hayas para importar ¿quién lo va a producir? localmente y sencillamente no lo vamos a tener a ver dentro de esa misma pregunta profesor y usted ve alguna esperanza en que Estados Unidos revise estos cuatro rubros que Panamá está revisando del TPC porque lo peor sería que en aquellos rubros en los cuales tenemos soberanía alimentaria por decirlo de alguna manera se vieran afectados por importaciones que que vayan a crear una distorsión una destrucción de estas cadenas de producción yo no no soy muy muy optimista de recibir un beneficio en la medida por lo menos de lo que nosotros estamos buscando y en el tiempo en que lo estamos esperando Estados Unidos está enfrentando conflictos internos internacionales muy grandes y ya el mismo secretario de agricultura dijo en su momento que ellos no iban a revisar el tratado me parece correcta la posición del presidente en el sentido de él mismo solicitar eso pero ya se había esbozado un planteamiento por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a su falta de interés de negociar esto no es solamente para el sector agropecuario el tema de la desgravación y demás anteriormente por ejemplo cuando estábamos con relaciones con Taiwán cuando tú tienes una balanza tan desfavorable como tenemos lo que se acostumbra es que la diferencia el país que tiene mayores beneficios te da asistencia técnica ellos proveen asistencia técnica no reembolsable a nuestros productores para compensar ese desequilibrio en la balanza pero eso no está dentro de la discusión de nada nunca lo he oído mencionar aquí últimamente de que dejamos la relación con Taiwán y solamente importamos importamos y ya pero no hay nadie que diga cómo vamos a compensar eso a través de asistencia técnica por parte de los Estados Unidos hacia los productores que permitan producir más y garantizar la seguridad alimentaria tan importante en estos momentos para nuestro país profesor Raúl Moreira economista catedrático de la Universidad de Panamá gracias profesor haciendo un análisis de la situación económica la situación de los altos precios del combustible una situación muy volátil y que no sabemos cuánto tiempo más pueda durar y cómo esto está presionando la economía panameña profesor muchas gracias gracias por acompañarnos hoy saludo un gusto don Marcel y además Fernando y Alfonso gracias vámonos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos analizamos otros temas que hacen noticias la lucha contra el narcotráfico hablar un poquito de los detalles de la operación Fortaleza ayer en el interior del país yo les recuerdo usted está en Mese Periodista aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día pausa regresamos en minutos esta noche la serie se extiende y sigue la fiesta para los de Occidente que se les han parado bonito a los metrillos Occidente frente a Metro a las 7 de la noche vive la fiesta del béisbol mayor junto al mejor equipo por TV Max que se les haya ¡Gracias por ver el video! Un héroe turco acepta el trabajo de guardaespaldas de Mahur. Nunca la apiertas de vista. Nunca bajes la guardia. Nunca te enamores. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max. Camino a Catar. De lunes a viernes en Somos Las L. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes. Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chebelud. Somos Las L. De lunes a viernes a la una de la tarde. Por TV Max. Los lunes desde las 10 de la noche te espera un programa único. Batacazo. Lo mejor del fútbol panameño e internacional. Ya nos preparamos para programas especiales de la selección. Será analizado por Julio Chebelud, Raúl Ochoa y Jean Paul. De la radio a la televisión. No te pierdas Batacazo. Solo por TV Max. Una nueva superproducción turca llega a las noches de TVN. ¿Recuerdas nuestra vida antes del pecado? Nuestra tierra, nuestro origen. Una tragedia marcará su destino. Hemos caído a un pozo que no tiene fondo. Yo y el señor Aga llegamos a un acuerdo. Mi hermano me compió el cuidado de su hijo. Una herencia de amor y venganza. Ciudad Cruel. Muy pronto por TVN. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera le saluda en compañía de Alfonso Grimaldo y Fernando Martínez. Bien, quiero iniciar este bloque compartiendo algunos aportes que me llegaron durante la presentación del profesor Moreira. Personas ligadas a la industria bancaria me explican que el aumento en la tasa de intereses es de ambas vías. Me dicen, el dinero vale más para el que lo pide, pero también para el que lo deposita. agregan, el entorno de alza de tasas también aumenta las tasas que le pagan los bancos a los depositantes. Me hacen esa aclaración y me hacen ese aporte. Que, como les reitero, el mensaje es de ambas vías. Para el que lo pide, pero también para el que lo deposita. Dime, Hernando. Lo que pagan los bancos por depósitos en bancos es una bicoca, una miseria. Bueno. O sea, son tasas realmente... Si tú comparas la tasa que te cobra un banco por el interés de un préstamo versus lo que te pagan por tener tu plata en el banco, realmente la diferencia es abismal. Sí, bueno. La otra aclaración es del metro. El metro dice que sí permite cartuchos, bolsas, perdón, bolsas de supermercado. Que sí lo permiten. Que es cierto que scooter y bicicletas también, pero que sí permiten que los usuarios, porque muchos de los usuarios que utilizan llevan su supermercado, sus compras en el metro. Y que incluso me hace un comentario jocoso la persona de prensa que me contacta, que ellos han tenido muchas veces que sanear y desinfectar áreas porque se llevan bolsas de productos del mar que generan olores fuertes y que se han tenido que desinfectar. Aportes que nos llegan de nuestros radioescuchas. Bien, Hernando Martínez, vamos con el otro tema. Quiero presentarles... ¿Perdón? Sí. Quiero presentarles... Ayer se dio a conocer los resultados de la Operación Fortaleza, una operación para desmantelar una célula de narcotráfico y lavado de dinero en el interior del país. Veragua, Herrera y Chiriquí se detuvieron 25 personas. Creo que hoy van a audiencias preliminares, a audiencias en el sistema penal acusatorio. Les voy a presentar cómo lo reportó nuestro compañero Ney Castillo en la provincia de Veraguas, porque hasta allá se trasladó el Procurador de la Nación para dar detalles de esta operación, la Operación Fortaleza. Vamos a ver el reporte que nos preparará Ney Castillo. La Operación Fortaleza logró desarticular una compleja red criminal que operaba desde la provincia de Veraguas directamente con el narcotráfico. Su responsabilidad, recibir la droga desde Colombia y garantizar su paso por Panamá hasta ser entregada en Costa Rica. Se realizaron 35 allanamientos. Hay 25 personas detenidas. Se han incautado unos 3 millones de dólares en propiedades y vehículos. Varios de estos blindados se han decomisado más de 200 mil dólares. Y esta red criminal está vinculada directamente al decomiso de unas 2 toneladas de drogas. Las autoridades han realizado los operativos en tres provincias y se esperan que estas personas sean imputadas en una audiencia de garantías que se va a realizar en la provincia de Panamá. Dentro de los 16 vehículos aprendidos, hay varios de ellos que tienen blindaje especial, lo cual da cuenta ya del grado de perfeccionamiento que iba buscando este grupo criminal la capacidad y recursos que tenía. Que ellos, en su gran mayoría, son de la provincia de Veraguas y utilizaban esta provincia para desarrollar sus actividades ilícitas. De las 25 personas detenidas, 21 son hombres y 4 son damas. Se han realizado allanamientos en 8 distritos de 3 provincias. En Herrera, en Chitrén, en Chiriquí, David y Tolé, en Veraguas, Las Palmas, Río de Jesús, Soná, Santiago y Montijo. En esta operación fortaleza han participado las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, la Fiscalía de Drogas, el Servicio Nacional Aeronaval y la DIJ. Desde la provincia de Veraguas, Ney Castillo, TVN Noticias. Indicaciones que de la operación fortaleza iniciaron en el 2019 y la célula que fue desmantelada lo que hacía es que recibía la droga de Colombia, la almacenaba, la custodiaba y luego generaba su traslado hacia Costa Rica y Centroamérica. Y me imagino que de ahí la jalaban hacia los Estados Unidos. Bien, importante este tipo de actividades definitivamente en materia delictiva. Con frecuencia estamos viendo esto, sin embargo, el crimen organizado sigue. Se desmantela esta cédula, por ahí va a salir otra. Es un negocio que tiene una capacidad de reinventarse con mucha facilidad, en donde estos mercados que son abandonados, producto de este tipo de operativos, rápidamente entra otro a suplirlo. Es una lucha complicada definitivamente y nos cuesta caro el hecho de nuestra cercanía con Colombia y que somos parte de la vía de trasiego hacia los Estados Unidos, el principal consumidor de droga en el mundo. Fernando Martínez. A ver, no quiero que lo que voy a decir se interprete como que yo estoy en desacuerdo con el trabajo que realizan las instituciones dedicadas a reprimir y perseguir el narcotráfico. No, yo estoy a favor. Me parece correcto la labor que desarrolla el Servicio Aeronaval, la Policía Nacional, el Ministerio Público y todos los que intervienen. Fíjense ustedes, esta es una operación, una investigación, perdón, que arrancó en el año, en febrero de 2019, febrero del 20, 21, 22, lleva tres años. Y bueno, terminó con este operativo. Se detuvieron a 25 personas, se incautó droga. Eso es que pronto va a surgir otra organización. No, la otra organización ya existe. Esto es como una carrera de relevo. Salió esta de la cadena del narcotráfico y ahí mismo hay dos o tres en la fila esperando para sustituirla. Primero es Darien, a veces el Caribe, a veces son las playas de aquí, del oeste. A veces, como ahora, es el círculo de Coiba, el sur de Veragua y Chiriquí. Todo el territorio, en realidad, todo el espacio marítimo y terrestre, por suerte ya no es aéreo. ¿Ustedes recuerdan la época en que avionetas de Pablo Escobar aterrizaban aquí? O del cartel de no sé qué. Antes usaban avionetas. Yo creo que ya eso ha disminuido bastante. Pero todo el territorio nacional es utilizado por estas redes. Y no digo que no deben existir las herramientas para reprimir esas redes del narcotráfico. Pero mi pregunta es, ¿estamos ganando la guerra del narcotráfico? ¿Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para ganar esta guerra? ¿O qué estamos dejando de hacer para que esto no sea una cadena interminable en la cual lo único que está pasando es, y esto se vincula con lo que acabamos de discutir en la entrevista anterior, una enorme sangría de recursos, el dinero que el país invierte en mantenernos, en evitar hasta donde es posible ser el... Porque además somos un país de tránsito inevitablemente, y somos también un país de tránsito de la droga. Todo el dinero que estamos utilizando es dinero que podíamos invertir en hospitales, en educación, en resolver tantos y tantos problemas que tenemos como sociedad. Sin embargo, ahí, yo no sé, son cifras. Por cierto, no hay mucha transparencia alrededor de cómo se invierte el dinero que nuestro país gasta en materia de seguridad. Pero yo creo que ha llegado el momento, porque Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo de las drogas, ha impuesto territorialmente y regionalmente una estrategia, que es esta que nosotros vemos, perseguir, perseguir, reprimir, reprimir. Pero tienen que haber, hay otros componentes de una estrategia que no están siendo aplicados de una forma correcta o no están teniendo los resultados. Y yo creo que es el momento. Debemos asumir que en periodos de crisis son momentos para reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener otra cosa que los mismos resultados. Algo tenemos que hacer para cambiar. Y yo creo que es un buen punto, un buen momento. Cada semana hay una operación. La operación ahora, ¿cómo se llamó? Fortaleza. Después se llama Géminis. Después se llama el Poseidón. Después se llama la operación. No sé, ya agotamos el diccionario de los nombres de las operaciones. Y sin embargo, esto continúa y continúa y continúa. Entonces yo creo que hay que cambiar el... No estoy diciendo que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Pero algo tenemos que hacer distinto para obtener resultados diferentes. Yo creo que la represión es necesaria, ¿no? Lastimosamente. El narcotráfico, Fernando, ha evolucionado impresionantemente. Cuando cayó Pablo Escobar, todo el mundo pensaba que la droga se... Que el narcotráfico había terminado. Había sido erradicado. Y mira, muy por el contrario. Hace un par de años se pensaba que la producción, tráfico y carteles era potestad de Colombia. Y hoy los carteles más sofisticados, más violentos, mejor armados, están en México. Y yo creo que este tipo de cosas llegó para quedarse. Sí creo definitivamente, como tú dices, que las situaciones económicas, sociales de estas naciones, de estos países, promueven, fomentan definitivamente la participación de la actividad directiva a todos los niveles. Pero definitivamente las actividades represivas tienen que continuar, van a continuar. Yo le digo en Panamá, recuerda que el procurador Caravaggio es un experto en estos temas. Toda su vida ha sido fiscal de drogas. Lo conoce muy bien el fenómeno. Muy, muy bien lo conoce, me consta. Porque lo he conversado con él. Conoce muy bien el fenómeno. Y estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo de que esto se tiene que ver, más allá es simplemente de una actividad policiva, o una actividad militar, interviniendo las organizaciones criminales. Fernando. Perdón, Alfonso, disculpa, yo sé que... Ah, bueno. Ah, Fernando, te iba a decir algo. Dale, si quieres termina tú tu punto y después hablo yo. Yo lo que quería decir es que Estados Unidos tendría que tener un papel también más activo... Estados Unidos tienes que... Danos la plata, danos la plata, Estados Unidos. Tienes que controlar a sus consumidores. Correcto. Esto funciona como un mercado. Ahí, mientras exista la demanda, va a haber quien te la supla. Es que bueno... Ah, dale, Fernando, disculpa. Hay que reconocer las causas sociales del... Esto se relaciona con lo que vimos ahora. Tristemente, el dinero rápido se convierte en un paradigma de los jóvenes. Correcto. El enorme daño. El dinero rápido y fácil. O sea, la idea de que en un pase, en una cruzada de calle, te puedes hacer de cientos, de miles de dólares, moviendo un kilo de droga de un lugar a otro, o un saco, o no sé cuánto, esta idea y las consecuencias que eso tiene en el imaginario de miles de jóvenes en nuestro país, que tienen necesidades, que a lo mejor llegan a narcotráfico por distintos caminos. Es decir, no podemos ignorar las causas, las causas sociales y económicas, y el impacto social y económico que tiene en nuestra población. Entonces, es allí donde nosotros no estamos trabajando. Nosotros solamente estamos trabajando en la parte de la guerra a los narcotraficantes reconocibles. Y nos ponemos felices cada vez que nos tomamos una foto con un montón de paquetes de drogas, es una pasarela cotidiana de paquetes y paquetes de drogas, o si Estados Unidos nos regala dos lanchas viejas repintadas y nos paga un cursito de... Eso no es, eso no es, eso no funciona. Y además, quiero decir otra cosa. Pocas veces, ahora estoy viendo en la Operación Fortaleza que agarraron un arco que por lo menos tenía un yate y algunos caballos bonitos y una finca, pero por la mayoría de las veces a los que agarran son a los borrigueros. A los que manejan la lancha. A los que manejan la lancha, exacto. Entonces, ¿y el dinero para financiar el narcotráfico de dónde sale? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde está? ¿Cómo se oculta? La ley de extinción de dominio, Nando, aquí mismo lo hemos conversado. Exacto, exacto. Para eso es la ley de extinción de dominio. ¿Y dónde está la ley de extinción de dominio? Durmiendo el sueño de los justos. Disculpe, Alfonso. No, no te preocupes. Solo quería notar que en las imágenes que tiene TVN en un momento se muestra literalmente dinero dentro de una lavadora. Me pareció muy apropiado la toma. Yo tengo una opinión bastante controvertida sobre esto. Siempre la he tenido, nunca la he cambiado desde que tengo como 20, 21 años de edad. Y es que al final los adultos deberían poder meterse en su cuerpo lo que quieran. Yo no estoy de acuerdo de que el Estado debe entrar a regular las sustancias que uno pueda consumir. El alcohol es una de las sustancias más peligrosas y dañinas que existen, solo que culturalmente es aceptada. No estoy de acuerdo con el tráfico de cocaína, por ejemplo, libremente en las calles. Ese no es el punto al que quiero llegar. Pero ya hemos visto la experiencia de países como Portugal y Uruguay, donde la decriminalización de las drogas termina últimamente en la reducción del consumo por parte de los usuarios. O sea, la evidencia está ahí, por más que es contraintuitiva. Y al final los panameños terminamos subsidiando el costo de los problemas de otras naciones. Yo adoptaría un modelo similar al de Portugal y el de Uruguay donde nos empezamos a mover hacia la legalización de algunas de las drogas que hoy nos causan un montón de problemas. Y además agregaría el hecho de que la regularización de estos mercados ayudaría, uno, a eliminar los factores de violencia, porque serían industrias reguladas como vemos en algunos estados, en Estados Unidos y otros países en Europa, pero también generaría un beneficio fiscal que nos permitiría sobrellevar algunas de las penurias económicas que estamos desarrollando. Sé que no es una opinión popular, sé que no es lo que todo el mundo piensa, pero la verdad a mí me parece que el moralismo por parte del Estado no aplica y que a los adultos se les debería permitir hacer lo que deseen sin entrar a determinar qué se puede hacer. Hay gente que piensa que eso nos llevaría a una situación de adicción total, pero lo que nos dicen los experimentos que se han hecho en el mundo es que de hecho sucede lo opuesto. Una vez sacas el tema del consumo de las sustancias ilícitas de los mercados negros, resulta que puedes empezar a tratar a las personas por las adicciones que tienen y las puedes ir sacando de los problemas de consumo. Así que esa es mi opinión. Ese es el debate que pide Fernando, que esto no solamente es cuestión de represión, que es importante, es importante la actividad de la policía o de los ejércitos en sus lugares, claro que si la represión se va a mantener, pero esto es integral, esto hay que ver un montón de cosas, atender aspectos sociales, el debate puede ir por eso, ¿de qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo ilegal el consumo? ¿Se puede despenalizar? Bueno. Fernando, ¿te vas a decir algo? Disculpa. No, yo lo que creo es que todas las ideas deben acudir cuando uno quiere organizar un debate real. La academia tiene que opinar, las universidades, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, yo, no, esto no es, esto es algo demasiado grave para que se lo demos nada más a los policías, pues, para hablar en términos coloquiales. Me parece que eso es lo más evidente, me parece que eso es lo más evidente. Y no, esto no tiene ningún carácter, ¿cómo se llama? Despreciativo, no, es que es un tema mucho más multidisciplinario, requiere un abordaje multidisciplinario, no solamente desde una visión, visión, insisto, que nos ha sido impuesta. La visión del combate al narcotráfico es una visión elaborada en el país consumidor de la droga. Por cierto, en Estados Unidos, esta discusión que plantea Alfonso, ya se está desarrollando a todos los niveles. Lleva años, a todos los niveles, correcto. Con el tema de la marihuana, salud, el tema académico, a los académicos, los expertos, los médicos, sociólogos, psicólogos, bueno, mientras tanto, paralelamente, la policía hace lo suyo, ¿no? Si se puede discutir eso, ¿por qué no podemos nosotros hacer esa discusión? Quizás reorientar recursos de los millones que se lleva el Ministerio de Seguridad en mantener esta actividad, ¿cuánto? Hagamos una comparación. ¿Cuánto invertimos en la represión y cuánto invertimos en resocialización o en prevención? En educación, en prevención. Veamos la cifra, pero hagamos el ejercicio, quitémonos, sentémonos en la mesa y digamos, bueno, esto es lo que cuesta mantener todo ese montón de gente con armas sofisticadas, etcétera, etcétera, o mantener una investigación por tres, cuatro, cinco años versus los resultados de mantener una estrategia nacional de prevención, reformar nuestro sistema educativo, que es una prioridad del país. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto de ese dinero no se puede utilizar para que nuestras escuelas estén todas al día? O sea, eso... Generar empleo. Generar empleo bien remunerado y de calidad, Empleo digno. Bueno, hagamos esa discusión. ¿Por qué no podemos hacer esa discusión? Si ese dinero está siendo bien invertido. Repito, no digo que no haya que reprimir a los narcotraficantes, pero quizás la forma de disminuir el narcotráfico no sea esa. Bien. Vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, corto tiempo para revisar algunos temas que hacen noticias. Yo le recuerdo, usted está en Mese Periodista, aquí el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Esta noche, la serie se extiende y sigue la fiesta para los de Occidente, que se les han parado bonito a los metrillos. Occidente, frente a Metro, a las 7 de la noche, vive la fiesta del béisbol mayor junto al mejor equipo por TV Max. Somos Aventureros Panamá y en esta nueva temporada 2022 te traemos todos los domingos a las 9.30 de la mañana lo mejor del Istmo a través de sus postales turísticas. Playas, bosques exuberantes, animales exóticos, sitios de interés para grandes y chicos. Ven y conoce a Panamá a través de las aventuras de los aventureros. Nueva temporada 2022. Seguiremos con muchas más aventuras. No te pierdas la historia del guardaespaldas, que se transformará en el primer héroe turco de la televisión. La vida lo marcó para siempre. Todo sucedió de pronto, pero terminé entrando al infierno. El destino le dará otra oportunidad. Su hija tiene unas fotos. Si esas fotos llegan a la policía en vez de a mí, su hija va a morir. De hacer justicia. O yo estoy cerca de usted, o los hombres hermanos. Y conocer el amor. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. Este sábado se prendió el rancho. Rindió homenaje a los padres en su día con grandes figuras de nuestra música. Hola, mi viejo. Hoy vengo a felicitarte. Aquí tienes tu regalo. Que me escuchen solo exijo y digan con claridad si lo que digo es verdad que me está un padre y me está un hijo. Se prendió el rancho a las ocho y la noche por Teben Bags con Freddy Velázquez. Hoy... ¿Lo que ha sucedido aquí? Man, yo no cantaba en los salos de mi escuela. Melisa Fernández y su papá Arsenio. Ella era mi baloncito de fútbol a menudo. ¡Ay, bebé! Eduardo Linduen y su hija Andrea. ¿Para sí? ¡Qué baila! Pasapalabra de lunes a viernes a las cuatro en TVN. De lunes a viernes en Somos las L. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes. Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chebelud. Somos las L. De lunes a viernes a la una de la tarde por TV Max. Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max. Camino a Catar. Ya está llegando Panamá. Directo a los estudios de TVN. El secreto mejor guardado y que todos querrán descubrir. ¿Quién es la máscara? El evento televisivo del año. Pronto en TVN. Recta final de mes de periodistas. Gracias por acompañarnos hoy. Nando Martínez, sé que quieres comentar algunos temitas ya en la parte final del programa. Cuéntame. Bueno, quería señalar que finalmente el Ministerio de Ambiente ha rechazado la apelación, no sé cómo se llama. Reconsideración. La reconsideración que interpuso la empresa que quería hacer este relleno de cientos de hectáreas de fondo de mar en Amador. Me parece que es una buena decisión y quiero aprovechar solamente sobre este tema para decir la próxima vez que a alguien se le ocurra hacer algo con el fondo de mar que, por cierto, vi una aclaración de la misma empresa diciendo que el fondo de mar o el relleno que ellos harían seguiría siendo propiedad de los panameños. No puede ser de otra manera porque eso dice la Constitución. Pero yo sí creo que este tipo de inversiones no importa si es en Amador o en el sur de Veragua o en Punta Pacífica. Exacto. Deben ser objeto de un escrutinio previo público y que deben ser el resultado de un esfuerzo de planificación. Para eso tenemos el Instituto de Planificación que ya estuvo aquí su director y yo siento que cuando se trata de inversiones importantes donde uno puede decir esta es la población beneficiada, estos serían los ingresos generados, este sería donde se pueda uno, esto sería el impacto ambiental esperado, etcétera. Estas serían las medidas de mitigación. Todo ese debate debe existir como existen en la mayoría de las sociedades. No que uno de pronto se lee el periódico y le cae encima la noticia de que hay una empresa tratando de hacer X o Y cosas. Yo creo que debe servir esto que acaba de pasar. Felicito a mi ambiente por la decisión pero debe servir como un ejemplo de lo que debemos hacer como sociedad. Eso era lo que quería, no quería dejar eso por fuera. Yo cortas palabras, yo cortas palabras. Yo creo que la Bahía de Panamá, yo soy un convencido, no sé cómo esto lo convierto, cómo lo llevo al plano legal para cuando se pidan autorizaciones, permisos, cuando se empiecen en desarrollos. Yo soy un convencido que la Bahía de Panamá es parte del paisaje de la Ciudad Capital y ese paisaje hermoso de la Ciudad Capital es patrimonio de todos los panameños. Yo no estoy de acuerdo de que se intervenga la Bahía de Panamá, esa hermosa Bahía de la que todos, todos debemos disfrutar. Ojalá pueda venir gente de la comarca, ojalá pueda venir gente de Darien y pueda disfrutar de lo que yo disfruto con mucha frecuencia de ir y caminar a la calzada de Amador o caminar por la cinta costera y disfrutar de lo que históricamente, eso siempre ha sido Panamá. Desde que se fundó Panamá la Vieja, eso ha sido Panamá. Y eso es parte del paisaje de la Ciudad Capital. Yo no estoy de acuerdo en intervenirlo para una empresa, porque el intervenirlo para una empresa resta, o sea, le quita a esa posibilidad del panameño, de Chiriquí, de Darien, de Bocas del Toro, de Veraguas, de la comarca, de venir y disfrutar de ese hermoso, de ese hermoso paisaje que incluso tiene un aspecto histórico importante. La calzada de Amador es parte de la construcción del canal, es parte de la construcción del canal, tiene un enorme componente histórico en nuestro país. Entonces, yo soy de los que pienso de que ojalá, ojalá ese paisaje de la ciudad capital que corre a lo largo del mar, que hay una hermosa combinación entre las aguas del Pacífico con la modernidad de la ciudad o con lo que es Panamá. Ojalá eso nunca se intervenga, porque eso es patrimonio de todo, de todo el país, como lo es Copacabana en Río de Janeiro, como lo es el malecón en La Habana. Eso es lo que yo espero, yo espero que esas cosas, yo no sé si esas cosas existen, o estos conceptos tienen alguna aplicación legal, pero yo creo que esas cosas deben tomarse en cuenta antes de ver cómo se beneficia un proyecto en especial. Creo en la empresa privada, creo que hay proyectos que se pueden hacer, pero de verdad, en La Bahía de Panamá yo espero que esas cosas no se tomen en cuenta. Yo únicamente quería aportar que de hecho sí hay un sustento legal a lo que estás diciendo y una de las razones por las cuales el comité, o bueno, algo que siempre nos recuerda el Comité de Patrimonio Mundial es que Panamá, la relación de la ciudad de Panamá con el mar es esencial. Es esencial, eso es Panamá. Y que por lo tanto cada vez que construimos una cinta costera, cada vez que rompemos la vista, cada vez que entramos a la bahía, estamos de hecho deteriorando el valor histórico. Esa es la historia de Panamá, o sea, no podemos simplemente porque un proyecto que puede ser bueno, que de verdad puede generar empleo, que vamos a tomarlo en cuenta, no, tomemos en cuenta la historia, tomemos en cuenta lo que te digo, la ciudad del hermoso paisaje del que todos los panameños tenemos derecho a disfrutar. Bien, final de Mesa de Periodistas, no nos podemos ir sin presentarle las cinco noticias más leídas en tvn-2.com, son las cinco del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto, transporte público más allá del subsidio, un tema reportaje especial, contenido exclusivo preparado por nuestra compañera Yanis Vergara, muy bueno, muy bueno, donde dejen evidencia lo que hablamos más temprano, se está subsidiando el combustible a los transportistas, pero se está trasladando el pasaje al usuario y esa no es la idea. Vamos con la número cuatro, Tormenta Blast se convierte en huracán categoría uno cerca de las costas de México, les recuerdo también en Panamá hay una alerta de clima inestable, mucho cuidado, se esperan lluvias en las próximas horas. Número tres, todavía lo amo, la confesión de Amber Heads sobre Johnny Depp que sorprende a muchos, cómo le gusta a la gente la vida de los famosos. Número dos, desde agosto el pago de salario en el sector público será únicamente electrónico, yo pensaba que ya todos los funcionarios públicos cobraban electrónicamente, bueno, una buena noticia, esto es importante, el pago electrónico cómo ayuda a hacer uso eficiente del dinero, ayuda bastante. Y la número uno, precio por galón de gasolina superará los seis dólares a partir del viernes, no me sorprende que esta sea la número uno. A lo largo de todo de nuestros noticieros las reacciones que está sucediendo, cómo esto impacta la economía, algunos consejos porque vuelvo, yo reitero el mensaje, definitivamente el gobierno puede hacer cosas, espero que estén diseñando alguna estrategia para mitigar esto, pero también nosotros como consumidores tenemos que ver cómo dentro de nuestra economía hogareña hacemos los aportes para que esto no nos impacte. Bien, final de mes de periodistas, los espero mañana. Alfonso Grimaldo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, siempre un gusto y un placer y me pueden seguir en arroba alfonsoagp en todas las redes. Fernando Martínez, hasta mañana. Agustín y Ennis, hoy unos compañeros que interro, gracias por el apoyo técnico, yo los espero mañana, 8 en punto de la mañana, TVN Radio 96.5, TV Max, usted tiene un compromiso aquí, a las 8 en punto de la mañana con mes de periodistas, porque aquí le damos el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.